¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Como sabéis, hago dos vídeos al mes en este canal Y hoy traigo el primero de este mes de febrero He hecho una rima y todo sin darme cuenta El juego se llama Sea For No es el juego completo todavía Porque me parece que ni siquiera ha salido Pero vamos a ver hoy la demo de este juego En el que tenemos que destrozar cosas A quien no le gusta destrozar cosas, chicos Antes de empezar, os recuerdo que os tenéis que suscribiros a este canal Para no perderos los vídeos que hago cada mes Que están muy chulos O al menos intento que sean divertidos para vosotros Vamos a darle al play y a ver como se juega esto Planeta 1 Nivel 1 Esta demo es una pre-alpha version Vale, si no representa como puede ser el juego Cuando ya esté completo Se parece un poquito a Visig Creo que son los mismos creadores porque los gráficos son iguales Solo que ahora Me puedo mover con un personaje Esto lo cambia todo Hola Soy Taunel Espiritu Parece que este bigote es un poco falso, ¿no? Ah, vale, hay que poner esto Tenemos como un explosivo Que tiene un buen rango, ¿vale? Entonces yo puedo ponerlo aquí Lo puse ¿Eso que hace? ¿Qué leyes hace esto? Data Data Todo esto me lo llevo ¿Qué? La lié La lié parda Algo le pasa a ese Ok, aquí lo que pasa Ahora mismo Es que necesitamos Mover El bacon este ¿No? Porque no puedo coleccionar El otro Vale, ok Voy a volver a empezar Empezar el nivel Ok Paso a paso Necesitamos cuatro de estos para ganar Ponemos el bacon Pero de una forma Yo que se Ahí Nos llevamos esto Paso a paso Paso a paso Pero no me puedo llevar Por ejemplo Esto es lo que no entiendo ¿Vale? ¿Puedo hacer explotar esto o qué? ¿Cómo explota? Amigo Amigo Con la B Vale, chicos, ya está Ya está No sabía que boton era Ahora sí Colocamos esto, ¿vale? En todo el medio Sin problema Entonces yo coleccione este Y el otro Pero aquí ya tengo un problema Y es que este rojo Me va a molestar Entonces hay que Conseguir sacarlo del sitio Le doy a la B Boom Y lo sacamos Eso es Misión cumplida Oh, no era tan complicado Pero hasta que he salido el botón Claro Jajaja Nivel completo Mola Mola Porque es como un puzzle Y hay que ponerle imaginación ¿Cómo usar Las herramientas? Estamos en la misma, ¿vale? Entonces colocamos el bacon este En medio Me llevo esta de acá A ver aquí A ver aquí ¿Por qué no se para? No se para ese Vale Tampoco puedo llegar hasta arriba Sí ¿No llego? ¿Cómo que no? Ahí lo puse mal Oh, oh Explotar Así no se hace Así no se hace Aquí atrás Vale La exploto Boom Oh, que me he caído No He muerto Nada más se me ha ido el bloque para allá No puede ser ¿Esto para qué sirve? No sé para qué es Super Paul No se para qué es esta herramienta Mira, 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 mira Ay, que bueno Hay algo en el camino, dice Ah, sí ¿Esto para qué me sirve? Que raro, ¿no? Para nada O no sé ponerlo Es como una cinta Oh, es un palo Es como un palo Y lo ha roto Muy bien Ah, vale, vale Va a hacer que explote todo Cuidado, 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 cuidado Ahí va Explótalo 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 ¿No? ¿Cómo que no? Ah, no quiere ¿Qué leñes? Ah, quiero ponerlo Pero ¿Qué es lo que he hecho ahí? Lo saqué Nooo Conseguí sacarlo Pero no lo llevé a donde yo quería Vale, el caso es que entonces Sí que es importante Esta nueva pieza, ¿ok? Los junta Pam Pues le damos aquí Pam, pam Vale No, este no Y le pongo una bomba Es como para separarlo, ¿vale? ¡Bum! ¡Si! Perfecto, ya tenemos uno Ya tenemos uno No sé ni como lo he hecho sinceramente Pero bueno, lo he hecho Y ahora hay que tirar ese para allá Pero que no se caiga demasiado de lado A ver ¡Bimba! ¡Si! Conseguido Conseguido Coleccionamos un cubo Y coleccionamos el otro Ya está ¡Buff! Sinceramente, de verdad que no sé como lo he hecho O sea, es como separado esos bloques de lo otro Continuar Necesitamos cinco para vencer Cinco para vencer Lo ponemos en medio ¡No! Están corruptos Estos están corruptos Pero yo hago una explosión Y los tiro para afuera Eh... Pues no Parece ser que no Han ido muy para afuera, ¿verdad? Y esto sigo sin entender de verdad como funciona ¿Eh? ¡Pam! ¡A ver! ¡Pam! 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 Los conecto ¿No? Y al conectarlos ¿Qué? ¿Alguien entiende que hay que hacer ahí? ¡Uff! ¡Yo que sé! ¡Eh! Salen al mismo sitio, quizá Espera, espera A ver, repetimos Primero lo... Voy a colocar esto, ¿sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo Luego Voy a conectar Esto Y los pongo juntos Le ponemos una bomba No Y le damos a la B Pero ¿Por qué? Cosa más extraña De verdad Este juego es un puzzle Constante Pam Pam Le pegamos los tres Y ahora No comprendo Que es lo que va a pasar Voy a poner la superbomba Ahí Están como unidos se supone ¡Bum! Ok, los mantiene unidos Para eso sirve Pero me quedo sin bombas Entonces Al contrario Lo que necesito es Que los azules Estén unidos Y caigan para este lado A la vez que estos Se van para el otro lado Por poner que no sea ¡Bum! Todo muy bien Todo muy bien Salvo que Sigue en zona corrupta Esta maldita cosa ¡Bum! ¿Conseguido? ¿Conseguido, no? ¿Este por qué no entra? ¿Cómo que no vale este? Pero si está adentro del rango No toca suelo Ese es el problema Que no está tocando suelo ¡Bua! Me acabo de quedar loco Me falta uno Hay que romper también esto ¿Y esto qué es? Me acabo de dar cuenta de esto Usar ¿Qué? Ah, que puedo mover la plataforma What? Vale Necesito romper con una bomba esto Chicos Y eso lo puedo subir Ok Necesito también que Se caiga hacia allá Uff Creo que está complicado Venga, otro intento No nos rindamos O sea, si yo... Ah, espera, espera, espera Espera, espera Si pongo... Primero vamos a poner el bacon Como estaba, más o menos Lo puedo colocar aquí Porque ahora yo voy a mover la plataforma ¿Vale? Voy a poner esto Aquí Y quiero saber si esto hace algo Si yo muevo ahora la consola ¿Vale? Si, 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 si Si que los tira, eh Lo tira, lo tira Pero los rojos como que no... No ayuda mucho No ayuda mucho Necesitamos que tire los azules Hay que hacer un movimiento Para que tire los azules ¿Ok? A ver Tal cual Voy a probar ya Directamente con esto No. Si hago para acá Se caen, ¿no? Pero si lo hago al revés A ver si los puedo tirar No, pero... En fin Vale, el caso se para los rojos de los azules nooo no hay un azul ahí muy raro mal colocado nooo vale se entiende que hay que usar entonces vamos a ver hay que usar este aparato para juntarlo chicos vamos y ahora si usamos esto yo lo que necesito es que te caigas para allá y no para acá por favor por bien bien vale apartamos esto totalmente y ahora si tiene buena pinta esto tiene buena pinta porque necesitamos no fallar en nuestra bomba que no sea demasiado fuerte tampoco yo diría que ahí vale a ver no si casi se me va casi se me va pero no se me ha ido no se me ha ido super victoria chicos si señor uff que sufrimiento yo diría que este ya no lo voy a hacer vale el juego ya sabéis que está en versión demo de momento pero pronto va a salir así que yo creo que podéis jugarlo pronto y también a la demo este nivel ya se ve bastante complicado pero no me atrevo de momento a hacerlo creo que hay que pensar demasiado encima están cayendo bombas del cielo hay bombas por ahí por el suelo que cosa más rara hay unas minas oh marigatito oh vale y aquí que me acaban de matar de nuevo me despido de este vídeo tan divertido en el canal de ttn spanish si os ha gustado tocado el like comentar lo que os ha parecido y no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos los vídeos que subo cada mes son dos cada mes que os quiero mucho un abrazo muy fuertes y hasta la siguiente tt te gusta